RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de enlace regional RCR, red de comunicación regional. Saludamos a esta hora al doctor Dimitri Zemmache Artola. Él es el presidente de la red peruana contra la pornografía infantil, analista y consultor en temas políticos. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, red de comunicación regional. Muchas gracias a todos ustedes por la conexión. Muchísimas gracias. Usted ha señalado, doctor Dimitri Zemmache, que lo que ocurrió recientemente en Chiclayo con la violación y secuestro a una niña de tres años, es la punta del iceberg, que revela una serie de vejaciones, en la que se encuentran expuestos, hallaron miles de niños, tanto en el Perú como en el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Exacto. A ver, en principio tendríamos que señalar que esto no es algo que sucede, de manera aislada. El abuso sexual, hace menos de 15 días, cuando se inician las clases presenciales, se da, por ejemplo, en comas, el abuso sexual de un niño de seis años, por parte de un administrativo dentro del propio colegio. Lo que hay es que tenemos una sociedad no solamente peruana, a nivel mundial, en la que la exposición a la violencia ha sido tal que existen personas que llevan sus deseos, en este caso, sus deseos de abuso sexual a la realidad. El pedófilo, esa persona que tiene la parafilia, que hace sentir deseos sexuales, atracción sexual hacia un menor de edad, logra cometer su abuso porque tiene distintos elementos que le facilitan la cercanía y el control hacia ese niño. Hace menos de dos años que hemos pasado la pandemia, a partir del año 2020, y lo que pensábamos que iba a disminuir el tipo de delitos, uno de los delitos que más ha aumentado es la violencia al interior del hogar, y una de esas violencias es el abuso sexual, porque el agresor sexual de un menor de edad suele ser una persona muy cercana al entorno familiar, si no es un propio familiar. Entonces, lo que estamos viendo es la facilidad que hoy tiene el agresor sexual de conseguir de contactar a su víctima. Por ejemplo, las tecnologías de información, si bien ha traído cosas muy buenas, y ojo, acá no es hablar mal en contra de las tecnologías, en contra del avance tecnológico, a veces es imposible. El avance tecnológico está acá y está para seguir aumentando, pero el avance tecnológico también ha traído consigo la facilidad que tiene el agresor sexual de ponerse en contacto con su víctima. Con toda seguridad yo le puedo decir a usted, imagínese usted cuando tenía 10 o 12 años, ¿quiénes eran su círculo de amistades? Los que vivían cerca de su casa, cerca de su familia, algunos familiares, y más nada, o algunos amigos de colegio. Pero ahora los niños tienen un círculo mayor, que está relacionado a las redes sociales, y los niños no tienen la capacidad de comprender que en esas redes sociales se ocultan personas que están a la búsqueda del acecho de contactarlos para agredirlos sexualmente. Ahora, nos encontramos frente a otro problema, doctor Zemache, que estos casos no se denuncian, por lo tanto no forman parte de un registro, ¿no? No se denuncian por muchas razones, entre ellas la revictimización, es decir, por ejemplo, cuando una persona es abusada sexualmente, cuando es un niño, quien tiene que denunciarlo es el adulto. ¿Qué pasa si el agresor ha sido alguien del entorno familiar? ¿Cómo lo va a denunciar? Segundo, cuando lo denuncia, muchas veces las comisarías no están preparadas para recibir adecuadamente esa denuncia y no revictimizar a la víctima, no hacer escarne de la víctima. Yo recuerdo mucho en un evento que estuve a nivel internacional, que uno de los expositores sacó a una persona, una autoridad, al público y le preguntó cuál era su nombre, en un momento le preguntó si estaba casado, le dijo que sí, le dijo, disculpe, ¿podría decirnos si hoy, el día de hoy ha mantenido relaciones sexuales con su mujer? Y el señor se quedó casi helado, petrificado, porque era una pregunta fuera de lugar, en un ambiente abierto. Y entonces le dijo, imagínese si usted se siente así, siendo que una relación sexual con su esposo es algo natural, imagínese cómo se siente una víctima cuando ha sido víctima de abuso sexual y lo sientan en una comisaría o en un ministerio, cuando un fiscal le pregunta, ¿cómo ha sido? Relátame paso a paso el abuso sexual, la vergüenza, el sentimiento de culpa, la dificultad que es para la víctima contar por los momentos difíciles que ha pasado, por eso que acá se habla de la necesidad de impulsar una adecuada utilización de la cámara GESEL. Acá se habla mucho de cámaras GESEL, pero si vamos a una comisaría y preguntamos, ¿existen cámaras GESEL en esa comisaría? En el Ministerio Público, en todas las cortes o en todas las sedes, ¿existen cámaras GESEL que faciliten para que una persona que ha sido víctima de abuso sexual tenga que contar solamente una vez, y no veinte veces a veinte personas distintas, encima enfrentar al abogado defensor del agresor, para que señale que está mintiendo, para que señale que se expuso, para que señale que estuvo dispuesto, porque hasta el día de hoy se habla, por ejemplo, cuando se habla del abuso sexual de adolescentes, la niña quería, la chica quería, pero si la chica aceptó ir, ¿para qué aceptó salir con ese chico? ¿para qué aceptó ir a esa fiesta? ¿cuándo estamos hablando del abuso sexual? Y no se concentra uno en la víctima, sino se concentra en otras situaciones, que lejos de ayudar, lo único que hacen es alejar a la víctima del deseo de denunciar, y eso sin contar el hecho del suplicio que es el propio proceso, porque un proceso no es que dure de manera sumaria dos o tres meses, por ejemplo, en este caso de esta niña que ha sido abredida en Chiclayo, de solo tres años, se tienen todos los elementos, para que esta persona no solamente sea procesada, sino rápidamente sentenciada, pero con toda seguridad van a pasar dos o tres años, para que finalmente tengamos una sentencia. O sea, un caso que puede ser sumario, se prolonga y genera ya ese mismo nivel de desconfianza en la propia población, ¿esto es así? Exacto, 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 o sea, vemos que tienen todos los elementos, para que rápidamente un juez sienta a la persona, que ya habló, que ya aceptó su delito, y simplemente se dé la sentencia que se tiene que dar, en el código penal, el artículo 173, sobre abusos sexuales de menores de edad, dice claramente, que la única pena, la única, no existe menor, la única pena es la cadena perpetua, la pregunta es, ¿cuántos de estos agresores sexuales, están cumpliendo cadena perpetua, en nuestro país? Ahora, lo peor de todo es que, lo único que estamos haciendo acá, es esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? Porque, los establecimientos penitenciarios, son otra realidad, que nadie quiere conversarlos, ¿no? O sea, tenemos una sobrepoblación, penitenciaria, donde, ninguna persona que entre a un penal, entra para resocializarse, si no entra para empeorar, es decir, hay Dios, aquel que entra a un penal, cuando sale, sale peor de lo que entró, entonces, no estamos hablando, de manera integral, cómo enfrentar este problema, tratamos siempre, como si estuviéramos enfermos, ponernos un ungüento, porque nos salieron, algunas llagas, y no nos preguntamos, si tenemos alguna infección, si tenemos que hacer, algunos análisis, más profundos, para ver, de dónde nace, esta enfermedad, y cómo enfrentarla adecuadamente. Finalmente, doctor, usted mencionaba hace unos momentos, ¿no?, que la pandemia trajo consigo también el aumento, el incremento de estos casos, ¿no?, violencia sexual, abuso, ¿no?, ¿qué cifras se manejan? Por ejemplo, del año 2018 al año 2021, en 2018 estábamos hablando alrededor de, ocho mil setecientos personas que estaban en establecimientos penitenciarios cumpliendo prisión por abuso sexual. Al año dos mil veintidós, a enero del dos mil veintidós, estamos llegando a los once mil personas que están en establecimientos penitenciarios por abusos sexuales a menores de edad, porque si aumentamos eso a abusos sexuales a cualquier persona, llegamos a casi diecinueve mil internos, es decir, casi el veinte por ciento de toda, de toda la comunidad penitenciaria está dentro de un establecimiento cumpliendo pena por abuso sexual. Es el segundo delito por el cual una persona termina presa. El primer delito es el robo agravado, el segundo es el abuso sexual a menores de edad. Increíble lo que usted nos está comentando. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, doctor Dimitri Zemmachi Artola. No, a ustedes, muchas gracias. A ustedes, gracias, muy gentil, conversamos con... Hasta luego, gracias. Dmitri Zemmachi Artola, quien es presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, analista y consultor. RCR, la red que comunica y une al Perú.